¿Qué tanto ausentismo? 500 es un grupo interesante, pero para los 3.700 socios es una cantidad menor, por lo menos a la expectativa. Históricamente fue así, yo tengo 9 años de socio y asistí a asambleas donde iban 30, iban 40. Nuestra administración llegó a cumplir el primer récord de llegar a 404 socios, que habla muy bien de nosotros, habla muy bien de que la gente confía y hoy hemos batido otro récord, de 550. Entonces estamos ya en el primer punto, tenemos ahorita como siempre lo hemos acostumbrado, aparte de un coffee break que le damos a nuestros socios, unos 20 minutos de música en la cual nos sentimos, como quien dice, una vez más cómodos, confiados, tranquilos, acordes a una asamblea de socios. ¿Es que se apruebe también con normalidad uno de los puntos más importantes que es el informe económico? Bueno, ese creo que se acaba de cambiar el punto y primero va a ser la auditoría. Creo que habla bien también de que a los años, o históricamente también, disculpo que hable con la palabra histórica, pero yo lo he vivido como socio y siempre será sesgado, tal vez por ustedes, mi opinión, porque estoy dentro de la administración, pero nunca hemos, primero he recibido informes y segundo, informes habitados. Entonces, es una tranquilidad enorme y un orgullo que sentimos de poder estar en esta asamblea. De aquí, dentro de esta asamblea, todo en orden, no se ha desarrollado en ninguna normalidad, todo como ustedes esperaban. Así es, así es, se especuló mucho, se dijeron muchas cosas. Gracias a Dios, la organización, el orden, la seguridad, el compromiso del socio ha hecho que siga todo en orden y estamos contentos de cómo se está llevando la asamblea. ¿Cuántos socios actualmente tiene el Barcelona? Siempre es bueno remarcar, porque entiendo que va creciendo poquito a poquito, ¿no? Sí, sí, somos 19.500 socios, de los cuales siempre pasan de 12.000 al día. Esperamos este año culminar los 20.000 y contentos, ¿no? Cada día, cada año hemos mejorado la recaudación. El 2016 mejoramos 10 años atrás, el 2017 mejoramos la del 16 y el 2018 seguro vamos a mejorar la del 2017. La meta es que hoy los informes queden aprobados y que la gente se vaya tranquila a casa, más que todo el hincha que está preocupado por algunas cuestiones que se han dado en redes sociales que todo el mundo las conoce, las conocemos. Ese es el tema principal del día de hoy, don Héctor. Así es, ese es un punto importante, el tema de que se apruebe. Por ahora estamos bien, estamos avanzando, otro punto más. Esperamos ver cómo se va desarrollando la asamblea y poderle decir abiertamente todos los pormenores. ¿Por qué se cambió el orden del día y se puso ante la auditoría y después el informe financiero? Fue una decisión del presidente porque considera que es importante que la asamblea, tomando en cuenta que en el punto del vicepresidente financiero van a haber muchas preguntas, pues la compañía de los auditores externos, pues dediquen y explayan su presentación para de esa forma ya poder estar tranquilos, en el sentido de que ellos ya han cumplido y nosotros sí podemos quedarnos hasta la una o dos de la mañana si fuese necesario. De aquí para el próximo año, el próximo mes de marzo, 2019, qué expectativa ustedes que manejan los números de los socios, cuántos creen que ya aumentaría esta cifra de participantes ya en una asamblea. Y también es importante, Héctor, que dan un poco a conocer, es cierto que hay socios que no conocen, cuántos años de antigüedad necesitan para poder participar de una asamblea ordinaria de socios. Para esa mentira siempre pasa la misma pregunta y es increíble, pero sin embargo estamos contentos. Mira, tienes que tener dos años de antigüedad para poder asistir a una asamblea, así como tienes que tener más de cinco años para poder ser elegido como directivo. Tenemos en las próximas elecciones que son en octubre del 2019, Dios mediante, estamos seguros que el padrón no será menos de 8.000 a 10.000 socios. Héctor, importante, ¿no? Bueno, hoy la asamblea, que es importante el equipo puntero, y el próximo fin de semana el clásico en el Barcelona, en el Monumental. Bueno, tenemos en abril muchos partidos de local. Cuatro, ¿no? Cuatro partidos, así que los socios que no están al día, pues es el momento, va a salir súper beneficioso ser socio, pues, y los que no se han hecho, y son hinchas y están viendo este programa, pues que se sumen a esta campaña y pasen de ser hinchas a ser socios, que la mejor forma de apoyar al club es siendo socio. Para un hincha, que ya lo último, un hincha que se decide ser socio hoy, ¿puede participar ya con su entrada, con su credencial para los partidos de este mes? Así es, al que se hace socio ahora, le sale también barato, porque le sale mucho más económico pagar la mensualidad, y tiene todos los cuatro partidos. ¿Va a haber alguna promoción para el clásico? Para el clásico, no, no, la verdad que vamos a ver si cumplimos otra historia, porque siempre en el clásico donde hemos superado los 7.500, 8.000 socios en un partido, que también es altísima, tomando en cuenta que el promedio es de 6.000 socios por partido. ¿Alguna promoción? No, no, este, socio al día, ingresa a los cuatro partidos, y el que se haga socio también ingresa a los cuatro partidos, es una excelente promoción. Pero ese es el evento de la asamblea, muy amable, muchas gracias. Todo tranquilo, don Héctor, muchísimas gracias. Ahí está, don Héctor, ahí está, don Héctor, bien.